¡Suscríbete! ¡Jabás ser escuchado! ¡El pueblo callado! ¡Jabás ser escuchado! ¡El pueblo callado! ¡Jabás ser escuchado! A las tres tenemos una asamblea en Metro Bellas Artes. Todos a las tres en Bellas Artes. Compañero, estaremos apoyando, chingao. Me acaban de informar que hay una manifestación el día de mañana que sale del ángel de la independencia. Sería bueno que se hiciera la invitación a todos los compañeros que estamos aquí. Entonces, que informaras eso y lo de las 4 de la tarde del día de hoy, para estar ahí. Compañeros, un grupo de memes culturales, artísticos y políticos de Facebook. A todos los que estamos invitando, los que mañana asistan a la base de la independencia, a las 4 de la tarde, se llevarán cada una parte hacia el Chócalo. ¡Vamos! ¡No lanza el metro! ¡No lanza el metro! Compañeros, mañana nos vemos a las 4 en El Ángel y hoy nos vemos a las 3 en Bellas Artes. Que esta organización no quede dispersa. Debemos de organizarnos y coordinarnos bien, porque si no nos sirve que haya una bolita aquí, otra bolita allá y otra bolita más para allá. ¡Somos más que los del gobierno! Bueno, ahora nosotros vinimos a acceder y reclamar lo que nos pertenece. Si Juan Ortega quiere subir sus 2 pesos, primero que corra sus 20 familiares. Y después que lo suba. Y subiéndolo, vamos a seguir protestando porque se va a quedar en 3 pesos. ¡El boleto se queda en 3 pesos! ¡Sí! ¡Eh, pecho! ¡Eh, pecho! ¡Eh, pecho! Toco a mi salón no pones. ¡Eh, pecho! ¡No, pas a ra! ¡No, pas a ra! ¡Gracias!